Y bueno, sí, la historia te la voy a contar del principio. La institución de bomberos que está en la zona es Tristan Suárez, Carlos Pegasini y la Unión. Y bueno, con un viejo proyecto de muchísimos años institucionalmente de también tener bomberos acá en Tristan Suárez, perdón, en Carlos Pegasini, manejándonos muchos años desde Tristan Suárez. ¿Qué pasaba? La cercanía, vos fijate que de la estación de Suárez a la de Pegasini son 30 cuadras, fue pateando para adelante, digamos, el proyecto. Este proyecto que inclusive nos había acercado también Alejandro en su momento, el cual compartía, de alguna u otra forma, bueno, no iba creciendo. Había otras prioridades, equipar la institución, equiparse en muchos aspectos mejor, materiales peligrosos, rescate vehicular, tuvimos que comprar otros internas más, tenemos dos. Así que bueno, se fue posponiendo hasta que la idea empezó a moderar cada vez más, cada vez más. Y le hicimos saber a Alejandro que si él nos ayudaba, nosotros podíamos llegar a hacer algo. Y no en el centro de Pegasini, sino más vale, digamos, a la altura de la calle Italia. Porque son 30 cuadras de estación a estación, que con nuestros camiones lo hacemos en forma rápida. Pero claro, esta zona más periférica se hace un poquito más lejos, con la posibilidad que tenemos de ir también de acá a darles una mano a los vecinos de Máximo Paz. Así que bueno, ahí fue madurando el proyecto, nos dijo, muchachos, después de las elecciones nos juntamos, después de las elecciones me tomo unos días, y bueno, pero nosotros acá con la comisión directiva y con Walter, Walter Maidana, que es nuestro jefe de cuerpo, fuimos a hablar, a dar vuelta, hablamos con Luis Provenzale, con Rodolfo Di Tomás, con Colli, con varios vecinos, porque estamos juntos, nos hemos criado todos juntos, hasta que recalamos en la vieja YPF de la familia Martínez, donde nos acogieron favorablemente, pusimos ahí una dotación, algún mueble, los vecinos nos dieron una mano, qué sé yo, bueno, esperamos que Alejandro volviera de las vacaciones. Bueno, ocurrió el hecho de juntarnos el viernes pasado, 11 de la mañana, nos escuchó totalmente de acuerdo, era lo que habíamos pensado, le explicamos por qué esta zona, como ya lo expliqué recién hace un rato, y le dimos varias alternativas, inclusive alguna unidad sanitaria más, algún galpón que hay por acá dando vuelta. Bueno, él dijo, como es efectivo, como siempre todos los conocemos, que es práctico y rápido para solucionar, mirá, dice, miren muchachos, vayan a la unidad 7, nos dio la llave, del acto participó el secretario de Gobierno, señor Boccaccio, el doctor Luis Palma, que es el juez de falta, que a su vez es secretario de la comisión directiva, y acá nos vinimos, desde el viernes al mediodía estamos. Y yo quería aprovechar la oportunidad que nos das vos por este medio, para explicarle a la gente, la comisión directiva de bomberos de Tristán Suárez, Carlos Pegasini y la Unión, está formada por muchos miembros de la comunidad de Pegasini, son varios que forman la comisión directiva, con un detalle muy particular, quien nos cuida la plata, si nuestro tesorero es el señor Oscar Pirrota, que vive acá en la calle Córdoba 260, a 200 metros de la 25 de mayo, tenemos la particularidad de que el jefe de cuerpo es el señor Walter Maidana, que es vecino acá, vive en la calle Viamonte, el segundo jefe, el señor Gabriel Mauer, nacido y criado acá en Espegasini, así que, mirá, quienes conducen operativamente el cuerpo son vecinos de Espegasini, quien maneja la plata es un vecino de Espegasini, y nosotros el resto, bueno, estamos en minoría, pero muy feliz de que los vecinos de Pegasini, representados por estos miembros de comisión, por el jefe, acá Walter y Gabriel Mauer, sigan empujando y creciendo, así que, bueno, estamos acá, estamos viendo las comodidades, va a llevar un tiempo largo a acomodarnos, hay que hacer un montón de reformas, pero, bueno, hemos empezado, vamos a tratar de estar las 24 horas, de acomodar el lugar para los muchachos, así que, bueno, acá estamos. Igual, de a poquito, lo importante, que ya están en un lugar fijo, donde pueden estar Walter, la verdad que te ofrecito a vos, que siempre está atento con los vecinos, y presente, ¿no? Contento por tener el cuartel aquí en Carlos Pegasini. Sí, la verdad que sí, muy contento, como el presidente decía, tenemos el apoyo de los vecinos, muy amables, se han acercado, nos han ofrecido cosas, en ayudarnos, en... La verdad que muy contento, muy contento. La verdad que te emociona muy importante esta tarea que estoy haciendo ahora, demostrarle al vecino que ya tiene Carlos Pegasini, su cuartel bombero, acá en la vieja salita número 7. Otro de los miembros que de la comisión directiva es el señor Daniel Trejo, vecino acá. Él siempre vivió con la mamá acá en la calle Punta del Este, al 150, por ahí. Y él me contaba el otro día de que antes tenía otro nombre. Así que vos fijate, claro, es nacido y criado acá, otro de los miembros de comisión directiva. Me contaba, Walter, lo genial de la gente del barrio. Vos sabés que nos han traído y nos costaba aceptarlo porque no son cosas que abundan. Nos han traído una heladera. Hay alguien de un pueblo, de un lugar muy humilde, acá cerquita, nos regaló la heladera. ¿Y qué más nos regalaron? La heladera y un televisor. ¿Vesinos acá cerquita? Todo el barrio. Todo el barrio. Y nos regalaron una cocina también. Increíble. La gente humilde cómo se acerca acá al cuartel para darnos una mano. Y bueno, alguna vecina trajo unas pizzas en su momento. Así que bueno, acá el vecino de la panadería de Italia y Vigil, ¿cómo se llama, Walter? La Perla. ¿Qué nos regala? Que vayamos a buscar la fatura de la mañana. La verdad que se merece ser nombrada, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que muy atento, señor. Hay gente buena que la verdad que se arrima al cuartel aquí, que comparten. Y la verdad te llena ese orgullo que el vecino te regaló la heladera, la cocina. Y bueno, de a poquito se están instalando a este nuevo espacio. La verdad que muy feliz. Sí, el espacio está espectacular, obviamente que hay que hacer un montón de reformas, conseguir mobiliario y demás, hay que ver, agrandar la puerta porque una autobomba es muchísimo más grande que una ambulancia por razones obvias, queremos poner un unimó también para tener por los vecinos cuando hay inundación, estar más rápido. Así que bueno, de ahora en adelante lo que espera es trabajo, trabajo, trabajo como fue siempre. Y nosotros obviamente, el personal es desvoluntario, estamos sin cobrar sueldo ni los de la comisión ni los del cuerpo. Así que bueno, luchando y contento porque ahora en la zona hay dos cuarteles, hay un cuartel en Tristán Suárez y hay un cuartel en Espegasini. Y es lo más lindo y orgulloso. Por supuesto. Gracias a los vecinos. Hemos sacado un bono de contribución para dar una mano, le agradecemos a la imprenta de Lozano, del señor Lozano que hizo la impresión. Así que bueno, empezamos a trabajar para agrandar esto y acomodarlo mejor, ¿sí? Muchas gracias por la nota, Walter, que la verdad que me siento orgulloso de hacer esta nota, esta linda de nota para los vecinos. No, un placer, un placer, siempre soy bienvenido. Bueno, y al vecino lo invitamos que quiera pasar a conocer. Estamos arrancando, como dijo el presidente. Todo lleva su trabajo, pero de a poquito y en equipo vamos a llegar lejos. Recordemos la dirección para que el vecino sepa de Carlos Pegasini. Italia y Riachuelo. Justo en la esquina. No, está ante la unidad 7. Y les recordamos a los vecinos que levantan el teléfono de línea, marcan 100, automáticamente se comunican con la central de la alarma de bomberos. O en su defecto con el 0142348051 y 0142349889. Tienen tres teléfonos para llamarlos. Ojalá que nunca nos llame nadie por ninguna emergencia. Pero si pasa, esos tres teléfonos tienen para comunicarse. Se dispara la alarma y bueno, sale Pegasini, sale Suárez y bueno, ya hemos tenido algunas intervenciones. ¿No, Walter? Sí, lo acabó del tiempo que estamos acá en Pegasini y tuvimos casi 20 de intervención. Están ya meses de incendios, rescate de animales. ¿Qué hemos tenido? Todo lindo. La verdad que es una tarea que realizan que ellos siempre nos salvan la vida a todos nosotros, a todos los habitantes del partido de Seiza, además ahora en Carlos Pegasini. Y la verdad quiero felicitarlo a vos, Walter, a vos, Horacio, que la verdad me siento feliz de hacer esta nota. Sí, y nosotros nos sentimos bien porque tenemos posibilidad por intermedio de ustedes de acceder a la gente para que sepa. Bueno, los incendios estructurales se suceden, los incendios de comercio y tenemos otra circunstancia que es de considerar que son las viviendas humildes que rodean a Pegasini como Suárez. La vivienda humilde lamentablemente va a ser presa de la llama en muy poco tiempo. enseguida por la alta combustibilidad con lo que está armado, las maderas, la chapa se prende si es de cartón y los muebles. Bueno, lo nuestro y la presencia de bomberos siempre va a ser para evitar la propagación a las fincas linderas y tratar de que esa desgracia que está ocurriendo no se multiplique. ¿No es cierto, Walter? Así que esa es nuestra misión. El vecino lamentablemente que sufre y vive en un lugar humilde y sufre un incendio bueno, lamentablemente en pocos segundos va a ser presa de la llama si no es controlada. Pero estando acá cerca ¿no, Walter? Vamos a poder evitar la propagación siempre a fincas linderas. Muchas gracias, gracias. No, gracias a vos. Y bueno, esperamos que siempre sea para buenas noticias aunque lamentablemente las malas noticias sabemos que se van a producir. Pero bueno, acá estamos. seguimos el siguiente informe. Ahí está.